Soy Candela Molero de La Plata, represento a la selección argentina de tenis de mesa, bueno, deportista. Candela, ¿cómo llegaste a esto del tenis de mesa? Porque primero es una actividad tan conocida, en la ciudad hay muchos tenismesistas, hasta gimnasia hay como un gran centro de jugadores, pero bueno, no es una actividad que sea tan conocida. Bien, en principio yo hice destreza, de los 3 a los 11 años, y ahí entre medio siempre me gustaron mucho todos los deportes. Ahí mi papá me empezó a traer una red con la pelota en una mesa ovalada en mi casa, empezamos a jugar y después dio la casualidad que el chino, en gimnasti, puso unas mesas de recreación y en vez de todo hacer destreza nos íbamos a jugar ping pong. Después se puso a averiguar para empezar a competir, porque nos interesó a nosotros también, dejó el destreza y nos enganchamos todos con tenis de mesa, y ahí empezamos a competir. Me acuerdo que yo jugaba con hombres, porque no había muchas mujeres, y ahí creo que, no sé si mi primero o segundo torneo ya me llamaron a la selección, para que empiece a entrenar en el Senado. Bueno, y de ahí a los 10 años fue eso, porque en un momento hice 4 deportes a la vez, hasta que mi papá me dijo, decidíte por uno, fue el tenis de mesa y ahí empecé, hasta hoy en día. ¿Qué deportes, esos 4 deportes? Hacía natación, tenis, destreza y ping pong, y tenis de mesa. ¿Y el tenis ayudaba algo al tenis de mesa o en vicia los golpes? No, era contraproducente, que era lo que me decían en el Senado, porque los golpes en el tenis es todo con el brazo extendido, y todo muy mecánico, y en el tenis de mesa es todo cortito, y también, es todo rápido, en el tenis todo mucho más largo y lento. Y hasta que, bueno, me tuve que decidir. Bueno, ahí entonces vos comenzaste con el gimnasti desde el principio, con el gimnasti y tenis de mesa. Sí, yo desde que nací, en realidad el chino es como mi segundo papá, el profesor, porque mi hermano también hacía destreza ahí, y yo me crié ahí, y de los 3 años empecé, ya de chiquita iba. Y después del gimnasti, de destreza se dejó y siguió el gimnasti y ya tenía mesa. ¿El chino es Daniel Chu? Daniel Chu, le decimos el chino, perdón por no clara. ¿Qué tiene Daniel Chu, que ha sacado tantos valores de la ciudad? No, es un don muy único que tiene, la paciencia en los jugadores, en todos los chicos, principalmente chiquitos, paciencia, se da mania para inventar muchas cosas que sirven para progresar, se investiga mucho para aprender él mismo. Él, me acuerdo que cuando empezamos todo el tiempo viendo videos en YouTube para ver cómo era el golpe, porque él tampoco sabía nada, él se consiempre era la gimnasia artística. Y tiene eso, la paciencia principalmente, eso es increíble. Y tiene ese don de enseñar fácil. Candela, vos empezaste de muy chica con la selección, como recién decías. A gimnasti podías ir los días de semana, a la noche, a la cual calcula, digamos, a contramano de la escuela, pero, ¿cómo fue cuando empezaron los gestos a Capital para las construcciones y demás? Y ahí, bueno, mi papá dejaba de trabajar. Yo me acuerdo que antes entrenaba de 3 de la tarde a 10 de la noche. Y a veces era 3 a 7, los sábados también, pero me acuerdo patente que era, me retiraban del colegio antes. Y ahí nos íbamos, y si yo dejaba de entrenar allá a las 7, llevábamos 8 y media más o menos acá y me iba al gimnasti. El colegio medio abandonado, pero bueno, trataba de hacer las dos cosas, como podía. ¿Y esa rutina, cuándo siguió? ¿Cuándo dejaste de ir al gimnasti? ¿Dejaste de ir al gimnasti? No, o sea, ahora sí, pero porque estoy viviendo en Capital, a 8 cuadras de Senado, porque ya el viaje me estaba matando, digamos. A veces era más lo que viajaba por el tráfico que lo que entrenaba. Después tuve la posibilidad, hace ya casi dos años, de irme a vivir allá sola, gracias a mi papá también, que me alquiló un departamento. Y bueno, ahora hace dos años me manejo ahí. Y los fines de semana vengo acá y por ahí paso por el gimnástico. ¿De qué? Trato, sí, sí. ¿Yo te tengo en algún torneo de la República o abierto jugando para regatas en Mendoza, puede ser? Sí, porque es así. Yo represento, en realidad, a Mendoza. No represento a Buenos Aires o a La Plata. Ya hace cinco años, cuatro o cinco años, no me acuerdo bien. Pero sí, a nivel nacional yo represento a Mendoza. Después cuando juego, y todos los torneos acá en Mendoza, después Argentina. Y eso, digamos, ¿eso se dio por Boston Alto o por qué se dio por Boston Alto? No, siempre tuve, yo de chica, mi entrenadora así de selección cuando viajábamos era Soledad Tensi, de Mendoza también. Bueno, y siempre tengo una amistad hoy en día con ella, ya de chica nos llevamos bien. Y siempre me decían, pasate, pasate, pasate. Los jugadores mismos también. Y me terminé pasando. Y ahí me quedé. También a nivel federativo de Buenos Aires, muchos jugadores. Entonces, a veces era, se tenía que jugar un selectivo, yo no podía ir. Y por ahí era la posibilidad que ahora fuera un nacional, que no era la idea. Es más, hubo varios años que yo no jugué en el equipo, porque no podía ir a jugar el selectivo que vivía acá en La Plata. Ni jugaba solo individuales. Entonces, en Mendoza tengo la posibilidad de jugar todas las disciplinas. De jugar de equipo, individuales, doble y doble mixto. Esto de los selectivos que decías que por ahí no podías ir a jugar, imagino que ha sido una de las trabas para que juegues en los turnos importantes, pero también, ¿es difícil meterse en ese grupo de jugadores mayores? Vos ya fuiste un mundial, igual ya tenés experiencia, pero ¿es difícil meterse a través de los selectivos en ese grupo que parecen medio copados por Odín, Arguelles? Sí, obvio. Es muy difícil. Siempre la presión, igual yo creo, de chica, hoy en día la siento. Pero de chica no la sentía tanto. Era como que yo era juvenil o infantil y bueno, ellas eran mayores. Hoy en día se siente más, pero antes creo que jugaba mejor, al no tener presión jugaba mejor y me iba dentro de todo bastante bien. Y así entré varias veces a la selección mayor hasta hoy en día. Bueno, y hablando de presiones y de selectivos, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que fue el selectivo para los Juegos Panamericanos. Contame un poquito cómo es la estructura, porque se juegan dos selectivos y después una final, ¿no? Bueno, fue así el clasificatorio a Lima, mandaron directo a Ana y a Camila Arguelles. Después se jugó por un cupo el clasificatorio, que se hicieron dos selectivos. Si una de las jugadoras ganaba los dos selectivos, ya está, las dos finales, digamos. Después, como yo gané uno, después Agustina Iguaza ganó el otro, se hizo la final de las finales, digamos. Y ahí era la última oportunidad que he tenido. ¿Vos le ganaste a Agustina Iguaza la final, la super final, digamos? La super final, claro. ¿Pero ella te ganó también la final de uno de los selectivos? No, yo le gané, el primer selectivo le gané yo, y después yo en el segundo selectivo perdí en semifinal, con Camila Caizogi. ¿Otra de La Plata? De La Plata también. Y bueno, ella después, Agustina le ganó a Camila en la final, y ahí jugamos la super final, digamos. Contar a la gente de La Plata, ¿no? Agustina, Camila, ¿cómo es jugar con estas jugadoras locales? ¿Por ahí ya tenés más trato? ¿Se complica porque hay una amistad? Y si es, por ciertos momentos es muy incómodo, porque tenés una amistad, que se supone que en la mesa no, pues es así, en la mesa somos rivales todos, pero sí, es incómodo, tanto para todos, porque a veces, no sé, tenés suerte y te podés calentar por la suerte y la terminás, no sé, qué suerte que tenés, te se lo decís mal. Pero bueno, después, por suerte, después de la mesa, que termina todo, sigue la amistad. Sabemos separar esas cosas, es importante también. ¿Y sos calentona, sos calentona, divertida? Antes sí, ahora me estoy controlando y me sirvió, de hecho, mucho. Sí, antes me he pegado bastante a la paleta, de costado. Ahora respiro hondo, lo manejo como puedo, porque me juega muy en contra. Y además están más caras las paletas. No, eso ni hablar. Eso con el dólar, no. Recién hablabas un poquito del tema nervios. ¿Cómo manejaste los nervios en esta superfinanza? ¿Un boleto, la única chance que ibas a tener para ir al I.P.? No, ya dos meses, un mes antes, cuando dijeron que se iba a hacer el selectivo. Ansiosa, comiendo muchísimo, sin dormir. Inclusive puede ser que trataba mal a mi familia, a amigos, a lo que sea, pero porque era algo que no podía controlar. Entrenándome enojaba mucho cuando no me salía algo. La ansiedad me mató. Pero bueno, después cuando llegué al selectivo, traté de hacer todas las cosas bien. Principalmente descansar, de comer bien, entrenar bastante. Yo hace... ahora no me está pasando, pero me lesionaba muy seguido. Y eso también yo creo que es más psicológico, porque me metía mucha presión siempre. Y ahora lo supe manejar, sé medir mi cuerpo un poco más. Antes me exigía mucho, aunque me duele algo, decía, no, tengo que ir. Ahora no. Después, el fin de semana ese, dormí poco, antes del primer selectivo. Pero en la mesa, la verdad, me sorprendí a mí misma. Muy tranquila. Me manejé bien, tranquila principalmente, pensando. Respiraba honda, hacía el tiempo que tenía que hacer. Cosa que antes era en los nervios, me enloquecía. Me jugaban en contra siempre. Y esta vez creo que ese fue el principal motivo. ¿Te sentís hoy, en este momento de tu carrera, más madura? Digamos, que ganaste de República a fin de año pasado, ahora te metiste en el selectivo. Como que estás tocando cierta constancia a partir de, bueno, de manejar estos factores. Sí, sí, eso ni hablar. Me di cuenta que con el entrenamiento, con constancia de entrenamiento, es la única manera que se puede mejorar. Y también tuve, bueno, empecé una psicóloga, una coaching. Estuve haciendo, por ahí agarro y veo videos de motivación. O leo cosas del deporte o de la vida misma. Me recomendaron, que le puedo recomendar la ley de la atracción. Que es todo lo que maneja la cabeza. Que vos decís, esto me va a pasar y te va a pasar. Y vos decís, esto me va a pasar de lo bueno y te va a pasar. Eso principalmente. Después estuve meditando mucho. Cosa que antes no hacía. Son pequeños detalles que yo no creía. Porque decía, no, no voy a meditar. Esto no me va a hacer mejor. Pero la verdad, al parecer sí, me ayudó bastante. Me ayudó principalmente a manejar la respiración, los nervios, la ansiedad, todo. Ya recomendaste libros. Me interesa saber también, no solo qué lees o qué estás mirando en la parte de la cabeza, sino a la hora de mirar jugadoras, sos de mirar, sos obsesiva en el tema de la técnica, estudiás. También ves en YouTube, mirás videos. Sí, por ahí veo, más que nada, jugadoras europeas me gustan. Porque a nivel asiático es bastante diferente el juego. Pero sí, eso es una de las cosas. Antes del selectivo, una jugadora que yo siento que juega parecida a mí. La estuve viendo antes del selectivo a Matilda, una sueca. Sueca, si no, no sé, no me acuerdo. Creo que es sueca. Y sí, miro, miro técnicas. Por ahí agarro y yo misma veo mis videos. Hay algunos videos en YouTube y digo, esto está mal. Entonces después me acuerdo y por ahí lo hablo con mi entrenador. Esto es lo que me molesta, esto hago bien. Sí, hoy en día me siento, digamos, más profesional que antes. Daniela, contame un poquito de tu vida por fuera del deporte. Estás viendo en Capital, ¿qué haces en Capital? ¿Estudiás? ¿Dedicás solamente al tenis de mesa todos los días? No, solo al tenis de mesa. Nosotros entrenamos de lunes a sábado. Por ahí ahora a preparatoria de Panamericano le podemos meter algún domingo que otro. Y estamos entrenando de diez de la mañana a una y media. Y de tres y media a seis. Y de seis a siete y media más o menos físico. Normalmente así es todos los días, menos los martes y jueves que no hay físico, que sería el gimnasio. Todo esto en el cenar. Estudiando no estoy estudiando. Debería, pero no me da el tiempo tampoco. Termino muy cansada. Muy cansada. Y nada, eso. Pensá que yo tengo un break de que me levanto al mediodía. Yo tengo tiempo para comer y descansar una hora más. Y después vuelvo siete y media, me baño, como y me duermo. Así era mi vida también antes acá. Bueno, era peor cuando iba al colegio. Terminaba arruinada. Yo me acuerdo a seis y media de la mañana entraba al colegio. Me retiraban antes porque tenía que estar tres y media. Y, viste, de acá a Capital es mucho tráfico. Sí, a tu cenar de Santa Trabón. Así que por ahí me retiraban. Terminaba a las diez de la noche. Llegaba a doce y media acá, entre que me bañaba, comía. Muy mal descansada siempre. Pero era lo que me gustaba. Hoy en día pienso, qué locura. Pero era chica también, me gustaba. Pero hoy en día tampoco sé si vuelvo. Hoy en día no me bancaría venir acá a La Plata y hacer el viaje. No lo soportaría por el cansancio, por el estrés del viaje, por todo. Así que bueno. Candela, bueno, el fin de semana, por lo menos domingo, cuando se puede. Vida social, un poco de vida social. Eso ayuda también un poco a bajar un poco la ansiedad por jugar. Sí, ni hablar. Yo, de vida social, sí. Principalmente yo cuando vengo acá es a ver toda mi familia. Me voy, viven todos mis, tengo cuatro hermanos, tres hermanos, conmigo cuatro, y sobrinos. Y me voy, y mi abuela, mi mamá, todo. Y me voy siempre de una punta a la otra a ver a todos. Ese es mi fin de semana. Si puedo, también me junto con algunas amigas, todo, pero eso es lo principal que hago. Venir, ver a mi abuela, después ir a ver a mi hermano, después... Y bueno, y ahora acá, los fines de semana estoy viniendo acá al boteco. Y cuando te juntás con amigas, con amigos, ¿te pasa lo que le ha pasado, creo que a todos los fenismesistas de la historia? Que piensan, un amigo tuyo piensa que te puede ganar, te desafía, te dice, bueno, ping pong, esto lo juega cualquiera. Sí, ni hablar, hoy en día, pero me pasa con la gente que pueden comentar, ellos juegan al tenis, yo te gano, te dice. Pero ya te acostumbrás, mis hermanos han querido varias veces que juegue por asados, nunca cedió, pero estuve al borde. Pero vos no tenés que tener problemas en jugar, tenés que jugar. No, no, yo confío en mí, se supone que debería ganar, más que nada con los efectos, con todo eso. Este, la última candela, desde cara a los panamericanos, recién me decías que podría agregar más entrenamiento. ¿Va a haber alguna gira previa de la selección, antes de Lima o derecho a Lima? No, derecho a Lima. Tenemos ahora el fin de semana que viene, en el Senar, en el, al lado del Senar, en el, ay, no me acuerdo del gimnasio. Bueno, al lado del Senar, se va a hacer un Grand Prix a nivel nacional, que ese va a ser uno de los torneos para jugar. Y después, a mediados de julio, antes de Toronto, de Lima, se va a jugar el Nacional, en Santiago del Estero. Ahí sí jugamos todos. Ese va a ser el último torneo que nos va a servir a todos. Juegas contra, no, bueno, en mi caso contra las chicas, juegas equipos, doble, doble mixto. Ese sería el preparatorio. Bueno, sí, voy a hacer un poco eso, organizado yo, pero permiso interrumpir, te vuelvo para atrás. Cuando empezás a jugar en el club, ¿en qué momento te das cuenta de que esto va más o menos en serio? Y también imagino decisiones de la familia, de acompañamiento, esto de relegar el estudio. Digo, ¿te diste cuenta? ¿Se fue dando solo? ¿En un momento de mi etapa? ¿Puedo avanzar con esto? No, en el momento de cuando empecé, sinceramente no era consciente. Con él yo jugaba todas las categorías de hombres y normalmente las ganaba y todos asombrados, pero yo, no sé, siempre era como normal para mí, por ahí. Después, ese mismo año, cuando me llamaron, yo clasifiqué a mi primer latinoamericano en Venezuela. Y ahí fue cuando empecé todo, pero nunca sentí así de que, upa, tengo, no sé, lo tomaba como algo normal, que se me estaba dando porque jugaba. Y hubo que hablarlo en casa, esto de, me decías vos, por ahí, no sé si descuidar el estudio, pero bueno, por ahí correrlo un poquito. Sí, estuvo complicado porque a mí casi siempre me fue bien en el deporte, de que me gusta y en el colegio media vaga, mis papás, viste, hubo un par de años que me decían no vas al cenar, estudiá, lo tuve eso también, pero hasta que a los 15, 14, 15 años, cuando empecé a entrar a la selección mayor, ahí como que mi papá se dio cuenta de que, bueno, puede tirar para más y ahí me dio la libertad, digo, de, yo ahí dejé el colegio. Y bueno, así empecé. ¿Qué puntos te da en el cenar? Digo, es un ambiente, más allá de, bueno, de las horas que le dedicaste a eso, un montón, digo, también está la posibilidad de compartir, más allá del tenis de mesa, con un montón de otros deportistas, ¿no? ¿Te has dado algún gusto en particular? ¿Has estado mirando a algunos? Sí, eso, ni hablar, siempre están los deportistas los que vos ves por televisión. Yo, esa fue mi primera impresión cuando fui al cenar, la vi a Pareto, ¿me acuerdo? Y dije, wow, está Pareto acá y estoy yo acá. Pero eso hoy en día se vive siempre, de ver a los tenistas, a las de Onas, a Pareto inclusive, a los de lucha, al Humboldt, las chicas del Humboldt también. Nosotras compartimos justamente el horario de gimnasio, compartimos con las de Humboldt. Nada, es algo hermoso y sí las veo, a ver, o sea, ponerle mi mejor ejemplo creo que es Pareto. Pareto no es que gana, Pareto se rompe el alma entrenando. Y vos la ves, va de punta a punta a punta y no tiene descanso. Y ese es un ejemplo que yo lo veo para tratar de copiarlo.